Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos transmitiendo por creación.tevo.icono para YouTube. Hoy es viernes, día primero del mes. Hoy es sábado. Estamos haciendo un programa muy especial para toda aquella persona que pidieron que realicemos un programa especial. Como sábado, día primero del mes de abril. Este programa va dedicado a una persona que nosotros queremos muchísimo. Este programa va especialmente en homenaje a esa persona que nosotros hemos perdido en el día de hoy, que acaba de fallecer a las 5 y 5 de la mañana. Una de las personas que yo más he querido como cuñado. Yo tengo dos cuñados que quiero muchísimo. Que es Leonida, Pimentel y Alfonso Ramírez. Se nos acaba de ir mi queridísimo cuñado, Alfonso, el esposo de mi querida hermana, Miguelina. Sufrió una grave enfermedad, como lo fue el cáncer de prótata. Entonces, este programa va dirigido a ese personaje que nosotros queremos muchísimo. Si existe Dios, pues que Dios lo tenga en su gloria, porque las personas buenas, que siempre hacen el bien, deben de estar en el reino del cielo, en los reinos del cielo, en el cielo, como dice la gente. Y si existe la energía del universo, pues también está en la energía del universo. Nosotros somos muy allegados a él, porque él era casado con mi hermana y acaba de fallecer. Y este programa va dirigido a él. Todas las personas que están sufriendo de prostatitis, personas que están sufriendo de cáncer de prótata, tienen que coger esa patología a tiempo, porque es una patología muy difícil. Cuando ataca, los enfermos duran pocos días de vida. Cuando usted siente prostatitis, inflamación en la prótata, tiene que inmediatamente resolver el problema. Pero yo le voy a dar algunos consejos para aquellas personas que tienen próstata, como por ejemplo los hombres. También hay un animal que tiene próstata, que es el perro. ¿Ustedes no sabían que el perro tiene próstata? ¿No? Pues sí. Bien. Las personas que fuman, las personas que toman alcohol, pues hacen enfadar a las próstatas. Las personas que comen antioxidantes, pipe, calabaza, todo lo que yo he anunciado a través de este medio, le favorece a las próstatas. Es decir que, si nosotros cuidamos bien las próstatas, no fumar, no tomar alcohol, no comer subida de sal, no comer mucha grasa, que eso afecta el metabolismo. Nosotros vamos a tener una vida más sana. Hay personas que no aprecian la vida. La vida hay que saberla apreciar. Hay que observar al cuerpo, porque el cuerpo te da la señal cuando existe o va a existir algo, algún desequilibrio de energía, lo que la medicina moderna le llama enfermedad. Entonces, hay que observar el pis, la orina, mirarla. Si usted ve que la orina suya sale con una gotita de sangre, usted tiene que arrancar inmediatamente, subirse los pantalones y salir corriendo. Y váyase donde el médico. Y cuéntele al médico lo que usted vio. Pero hay personas que van al servicio, hacen pis y no se enteran. Se hacen pis con sangre, se hacen pis muy amarillenta, se hacen pis, qué sé yo. Porque no observan. Hay que observar. Bueno, yo acostumbro coger el pin en la mano, olerlo, mirarlo, porque es mío. Es mío. Ahora, si es del vecino, yo me pongo unos guantes. ¿No? ¿Sí o no? Como es mío, pues yo los cojo, los huelo, me los tomo. Yo también tomo pis, porque sirve para el estreñimiento, que lo hemos dado en el programa anterior. Es decir, yo juego con el pis mío. Yo no le tengo asco a nada de lo que sale de mí. Yo le tengo más miedo a lo que entra. Porque las enfermedades no se producen de una forma viceversa. Las enfermedades, aparte de las enfermedades hereditarias, pues lo que nosotros comemos produce enfermedades. Si usted come con las manos sucias un producto de no buena calidad, le puede producir un desequilibrio en el río. Hay unos bichos que se crían en los huevos, en el fondo de los productos envasados, la salmonella, que a mí me dio la salmonella. Esas son enfermedades que entran por lo que nosotros comemos. Por eso, que como hay patología que entra por lo que nosotros comemos, nosotros tenemos que observar los alimentos que comemos. Observarlo. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia. Anteriormente, yo veía a la gente que cocinaban arroz, cogían el arroz, ¿no? Hacían el arroz y se lo comían. Ustedes saben que el arroz produce lo que se llama arsénico. Es una sustancia tóxica que puede producir cáncer. Puede producir cáncer en la vejiga, puede producir cáncer en la piel. Yo he explicado por este medio cómo nosotros podemos hacer el arroz. Porque yo como arroz dos veces al día. A mí me encanta el arroz. En mi casa, que falte la mujer por el arroz que se quede ahí. Que no falte el arroz. Eso quiere decir que a mí me encanta mucho el arroz. Entonces, yo he explicado cómo se hace el arroz, que ya no lo he explicado otra vez. Bien, lo importante de este programa es enseñarle a ustedes cómo apreciar la vida. Si nosotros tratamos de observar lo que comemos, observamos lo que respiramos, usted está en un sitio, una ciudad donde hay mucho coche o carro, donde hay muchas industrias, usted observa. Y usted sigue viviendo ahí. Cuando usted tiene un medio, otro medio para no vivir ahí, usted no aprecia la vida. A veces, a veces tenemos que compartir toda esa sustancia tóxica de nuestro alrededor porque no tenemos otro medio. Vale, eso lo entendemos. Pero personas que tienen una casa o una vivienda fuera de la ciudad y pasan todo el resto de su vida en la ciudad teniendo otro medio, usted no aprecia la vida. La vida hay que apreciarla, hay que cuidarla. Hay que saber qué líquido tomamos, qué tipo de agua tomamos, porque también el agua puede estar contaminada, ustedes lo saben. Qué tipo de pescado comemos. ¿Por qué? Porque hay pescados que son tóxicos. Por ejemplo, el pez león. El pez león es un pez que envenena. Por eso tenemos que observar qué producto entra por aquí porque por aquí pueden entrar las enfermedades. Entonces, yo les explico a ustedes de que debemos de apreciar más la vida. Déjense de tontería, de tomar alcohol, de fumar, de comer carne frita por la calle, en su casa, comer mucho frito, comer mucho queso. debemos de saber expresar la vida, apreciarla, observar todo lo que te rodea, saber lo que comemos. ¿Vale? Vale. Bien, entonces, aquí dice que estoy sufriendo de hernia. Tengo una pequeña hernia. Eso va dirigido a mi querido a mi querido cuñado, Leonidas, que lo aprecio muchísimo. Ya no es mi cuñado, ya es como un hermano entre la familia. Bueno, yo les recomendaría el punto puerta de piedra, el punto simén, el punto cinco, ¿eh? El punto cinco de vaso concesión. Poner moza. Si hay aguja, también. se puede poner aguja, a un cun y medio. El 36 de tomago, para personas que están sufriendo de hernia. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Quédense con nosotros, que en tres minutos regresamos. hasta ahora. Hasta ahora.